¡Amador! 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 Bueno, la verdad que... bueno, un día que lo llevé. Un día, un día, Andrey. Un gran día para Cosa Rica. En general, no, pero sí, la verdad que muy contento, yo creo que muy agradecido por... por todo el apoyo que nos han dado, la verdad que ha sido un giro largo. Yo creo que con cosas muy buenas, también otras no tanto. Porque, bueno, son circunstancias que pasan en carrera, pero la verdad que muy contentos podiendo conseguir una etapa. Hemos peleado algunas etapas también y luego también haber conseguido el podio con Alejandro. Sí, la verdad que tuvimos el orgullo de poder llevarla un día, de poder disfrutar de ese mayor rosa, como se dice, del liderato y la verdad que, bueno, pues lo disfrutamos mucho el día que lo llevamos. ¿Podemos verlo, Andrey? Claro que sí. Aquí está obviamente con el símbolo de la telefónica de Movistar, ¿verdad?, que es el patrocinador de ustedes. Claro, siempre les ponen la... el patrocinio y luego, bueno, aquí se ve el color rosado de la camiseta y... Y bueno. Qué grande, Andrey, de verdad. No, la verdad que muy contentos y agradecidos. O sea, le erizó uno la piel todavía. Sí, la verdad que muy contentos y agradecidos ahí por todo el apoyo que nos han dado y es algo que yo creo que hemos venido trabajando y un objetivo de poder cumplir. Sí, bueno, fue una pequeña caída que menos mal no pasó a más, pero bueno, siempre es un poquillo el susto. Se había hablado de que se iban a neutralizar las vueltas desde la entrada al circuito, que los tiempos ya contaban. Entonces, bueno, fue un poco un susto nada más y luego nada más tratar de terminar para, bueno, para que contaran ya los tiempos. ¿Qué le ha parecido el Giro como tal? O sea, el evento, el campeonato de Nivali, la forma en que lo consigue, el tercer lugar podio para ustedes por medio de Alejandro Valverde. Sí, la verdad que muy felices. Yo creo que el balance es muy bueno. El Giro lo hemos podido... Bueno, siempre lo bonito es ganarlo, pero bueno, yo creo que el podio también lo hemos disfrutado muchísimo, ha sido muy peleado, más una etapa con Alejandro y bueno, y luego en otras etapas que hemos estado muy cerca, tanto con Giovanni como la que estuve yo también y yo creo que el equipo también ha estado de 10. ¡Gracias!